Milly, Milly, Milly ¿Qué? Ah, vamos, vamos Ojo, tenemos una Ahora tenemos tres personas en el verde, eh Que habías dicho que no había nadie Milly, Milly, Milly Échate un poquetatiste Poquetatiste, mi hermoso Mario Poquetatiste, dime, ¿a quién la pegamos? ¿A quién la pegamos? ¿Quieres que la pegamos a alguien? ¡Nya! Milly, suerte, Milly Gracias, lo mismo para ustedes, papu ¡Hola, Milly! ¿Cómo estás? ¡Mira, se tiene máscara de Freddy! ¡Qué bonito está! ¡Oh, se viene, se viene! Vamos a tener que matarnos entre nosotros